Hola muchachos y muchachas, sinceramente espero se encuentren bien, quiero enviarle un saludo cariñoso, afectivo a ustedes y a sus familias, por supuesto. Hoy estamos entrando a las casas de ustedes y seguramente sus familias en algún minuto o a lo mejor son partícipes de estas actividades que les damos nosotros, así es que esperando que se encuentren muy bien, paso a instalar nuevamente el objetivo para este momento educativo. ¿Ya? Perdón. En primer lugar, les recuerdo que estamos enfrentando la actividad junto con filosofía, ¿ya? Por lo tanto, es ineludible que nosotros instalemos la reflexión, reflexionar sobre el ser humano desde el punto de vista filosófico y vincularlo al mismo tiempo con el aspecto social del ser humano. Desde mi perspectiva de estudiante de historia permanente, eterna, es que siento que el ser humano no se puede definir si no es socialmente. Siento que los individuos que se quedan aislados pierden una riqueza enorme. En fin, ese es mi pensamiento. Tú puedes tener el tuyo y yo lo respeto, si sabes defenderlo, con argumentos. Bueno, hoy vamos a hablar de la igualdad. La igualdad. Si hablamos de igualdad, inmediatamente yo pienso en el contrario. La desigualdad. Esta es una forma de pensar, de analizar las cosas. No significa que o eres igual o eres desigual. Siempre hay unos intermedios por ahí. Pero es un buen ejercicio para analizar la realidad. Hay muchos autores que se han referido a la igualdad, pero partiendo de la misma desigualdad. Por ejemplo, siempre yo recuerdo a Rousseau. Dijo, nace la propiedad privada en el momento que dentro de la evolución histórica nace la propiedad privada es que empieza la discusión en torno a qué me toca a mí y qué te toca a ti. Y ahí se produce la desigualdad. Hay otros autores que también lo plantean. Marx, Engels, son filósofos europeos de distintos países que han hablado de muchos temas y entre eso la igualdad asociada a la propiedad privada. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de tu país? ¿Tu país te ofrece igualdad? ¿O sientes que existe una gran desigualdad? Quiero que esa respuesta tú la vayas pensando, elaborando en tu cabecita, producto de lo que tú ves. ¿Ya? No de lo que yo te diga. Recuerda que el conocimiento lo construyes tú, ustedes, en comunidad, donde estén, donde estén. Entonces, dice por ahí una frase, el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. ¿Qué tiene que ver esto con la dignidad y la igualdad de las personas? Te lo dejo planteado. Y a continuación, el profesor Guillermo, de filosofía. Un abrazo. Los queremos mucho, de verdad, y les extraño en particular. Cariños a la familia siempre. Ánimo. Hola chicos, espero que estén bien. La cápsula que vamos a ver ahora, que voy a hacer ahora, tiene que ver básicamente con el tema de la desigualdad y la igualdad. Esto implica muchas preguntas. En realidad la filosofía lo ha tratado casi desde sus orígenes. De hecho, el pensador que vimos la clase pasada, Aristóteles, tenía una posición bien dura acerca de este tema. Él sostenía que no había igualdad entre los seres humanos, que habían algunos que habían nacido para mandar y ser dueños y otros que habían nacido para obedecer y ser esclavos. Esa era su posición. Y él presentaba algunas justificaciones para ello. Sin embargo, su maestro, Platón, que fue quien lo formó en filosofía, tenía una posición contraria. Si bien él creía que había una cierta desigualdad, esta desigualdad tenía que ver más bien con los intereses de las personas. Habían algunos que estaban más orientados al comercio, a hacer dinero y otros que estaban menos orientados a ello. Disculpen, pero está mi amiga que ustedes ya conocen acá molestando un poco. Entonces, algunos estaban más orientados a hacer dinero, otros podían estar más orientados a las disciplinas físicas y algunos podían estar más orientados a pensar, a razonar. Y en ese contexto esas eran básicamente las diferencias entre los seres humanos. Y la sociedad justa era aquella en donde cada cual podía realizarse de la mejor manera posible sin que hubiesen grandes diferencias entre las personas. De hecho, en un texto llamado Las leyes, Platón incluso propone que no debiera haber una diferencia más de 4 a 1 en lo que es la renta de las personas. No debiera haber en una sociedad justa una renta más, una diferencia más amplia. Hoy en día en nuestra sociedad tenemos diferencias de renta de más de 50, incluso de 100 a 1. Entonces, pero ¿qué es en definitiva la igualdad o la equidad entre las personas? Es, tal como les digo, un tema complejo, pero los seres humanos tenemos un sentido emocional claro para ello. Y no solo los seres humanos, incluso también algunas especies de monos. Se sabe de los capuchinos y de los chimpancés que son especialmente sensibles frente a los temas de la desigualdad y la equidad. Por ejemplo, hay experimentos entre los capuchinos, uno que se realizó en la Universidad de Enity y que fue publicado en la revista Nature, que es una importante revista científica mundial, en la cual efectivamente se daba a parejas de monos tareas que tenían que realizar ambos juntos y se les premiaba con un pepino. Ahora, las uvas son para los monos una cosa maravillosa, la disfrutan mucho. Entonces, cuando de repente el investigador le daba a uno de los dos capuchinos una uva, en vez de darle un pepino, el otro miraba a su pepino, miraba al otro capuchino y tiraba el pepino lejos. A veces, incluso porque esto era un juego de cartas, rompía las cartas. ¿Por qué? Básicamente porque no se aceptaba o no aceptan la desigualdad. Existe una sensación. No está claro por qué, pero es una sensación que tiene que ver con el ser humano. Una sensación profunda y que nos inspira a querer siempre tanto ser equitativos con los demás como a que sean equitativos con nosotros. A que exista esa reciprocidad. Si alguien ha hecho un esfuerzo mayor, obviamente puede recibir un bien mayor. Pero si hemos hecho el mismo esfuerzo, lo lógico, lo que sentimos natural es que recibamos el mismo premio. Y quizás por eso, en los últimos tiempos, en nuestra sociedad existe una sensación de injusticia tan grande. Bien. Tal como les decía, algunas personas han pensado que la injusticia, que la inequidad, es una condición natural, tal como lo pensaba Aristóteles. Pero la ciencia y el resto de los filósofos parecen creer y tener la razón en que esto no es así. Bien. ¿Qué pensará mi perrita Némesis de todo esto? Yo no lo sé, pero estoy seguro de una cosa. Némesis cree que me controla con la mirada. Y ¿saben qué? Parece que tiene razón. Chao. Que estén muy bien. Cuídense. So, she gives a rock to us. That's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again cucumber. ¡Ja! Hola. Espero que estén bien. Recién el profe Guillermo hablaba de esta sensación, este sentimiento que atravesaba el ser humano de ser equitativo, de ser recíproco. La historia del pensamiento de occidente y de oriente también tiene una regla que se llama la regla de oro, que está también atrás de esta reciprocidad. Que dice que no puedo hacer algo a otra persona que no quiero que me hagan a mí mismo. Por tanto, tengo que hacer todo el bien a los otros del bien que yo mismo quiero recibir. Todas las religiones lo hablaron. El hinduismo, el jaimismo y otras. Si quieres investigar, hablan de la regla de oro. Esta idea de que esencialmente el ser humano quiere ser equitativo, recíproco con sus acciones. Hacer el bien para recibir bien. Pero lamentablemente la desigualdad se ha tornado una regla. La desigualdad convive en los países como el nuestro de manera estructural. Encontramos desigualdades en distintos aspectos de nuestra vida y a veces los pasamos por harto, como que no los vemos. Por ejemplo, la desigualdad de espacio, como pueden ver en la fotografía, indica que hay personas hoy que viven en una doble o el triple de nuestras casas y nosotros vivimos en un espacio completamente reducidos. Esa violencia estructural, esa violencia dije, porque no es lo mismo esparcirse en 10 metros que esparcirse en 300 metros. Alguien sufre con eso. Nosotros. También hay violencias que son más dañinas, como la violencia hacia la mujer, la desigualdad hacia la mujer. Piensen bien quién cumple las labores en casa o quiénes han sufrido más violencia doméstica durante la pandemia. Es un ejemplo de esta desigualdad estructural. Y hay otra violencia de la que ustedes viven o otra desigualdad, la cual ustedes viven constantemente. Esto se hace porque soy tu padre. O esto yo lo sé porque soy adulto. Eso también es un tipo de desigualdad. Es negar tu palabra solamente porque tú eres niño y yo adulto. Ahora, esta idea de que es estructural es porque personas como nosotros hemos permitido que sea estructural y otras no. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Existe la desigualdad? ¿Existe la violencia? O sea, asociada a esta desigualdad puede ser social, de género, de territorio. ¿Existe? Creo que te planteas esta pregunta para que lo que viene los segundos después o la próxima diapo te haga sentido. Nos vemos así. Cuídate.